¿Qué es lo que más propina dejan? Los que más propina dejan siempre son los extranjeros. Generalmente los chilenos o los que vienen de afuera, más que los de acá. Acá los de Salta no te dejan propina. Por ahí de otros países te dejan. Por ahí de hecho estás tan acostumbrado a dejar el 10% de lo que es el consumo de cada mesa, te dejan. Te preguntan también, por ahí te preguntan con tarjetas, si pueden dejar no, entonces te dejan en efectivo. Pero sí, la mayoría te dejan, de otros países te dejan. Y de otras provincias también. En Turita te dejan más. ¿Cuál es la relación más o menos porcentual? Y te dejan por persona 10 pesos, 15 pesos. Suma, pero no llega a ser muy significativo. Algunos meses sí, otros no tanto. Por mes, digamos, haces casi un 40% de lo que haces de tu sueldo. Es un ingreso más. Con la propina te ayuda y te ayuda bastante. Te ayuda a solicitar otros gastos, digamos, que por ahí tenés aparte, te ayuda bastante la propina.